Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Cada galaxia, incluida nuestra Vía Láctea, tiene, así como un monstruo, ¿no?, acechando en su corazón un agujero negro supermasivo. Y a pesar de lo comunes que son estos objetos gigantescos, los astrónomos todavía están tratando de descubrir cómo nacieron los agujeros negros supermasivos del Universo y cómo crecieron hasta alcanzar, sobre todo, sus enormes tamaños. Y ahora hay nuevas observaciones del telescopio Webb que ha revelado una idea clave sobre esta cuestión del crecimiento de los agujeros negros supermasivos, que en realidad dice que hay menos agujeros negros de rápido crecimiento de lo que se predijo anteriormente. Este trabajo se envió recientemente a Astrofísica Journal. Estos agujeros negros que se llaman SMBH, agujeros negros supermasivos adolescentes, crecen rápidamente, devoran el material que los rodea y nos aparecen como una masa brillante, conocida como núcleo galáctico activo. Los astrónomos generalmente coinciden en que estos SMBH de nuestra galaxia hace tiempo que se calmó, dejando sus años activos en el pasado. O sea, la mayoría de los periodos de crecimiento acelerado de estos agujeros negros supermasivos ocurrieron hace entre 7.000 y 11.000 millones de años. Y en su nueva investigación, los autores del estudio han utilizado al web para buscar agujeros negros más activos en medio de sus mejores años de crecimiento, examinando una zona del cielo en busca de galaxias distantes con una sensibilidad sin precedentes. Observaron alrededor de 400 galaxias que están a miles de millones de años luz de distancia, lo que significa que las estamos viendo como eran hace miles de millones de años, justo durante sus periodos de crecimiento galáctico. Dicen ellos que hasta ahora solo pudieron ver los agujeros negros supermasivos más grandes y en crecimiento más activo. Sería como si de pronto, dicen ellos, para comparar extraterrestres, intentaran reconstruir lo que el ser humano promedio puede hacer, pero solo estudiaran, no sé, a los atletas olímpicos. Ahora con el web tenemos nuestra primera mirada a esta población de galaxias normales en el pasado distante, cosa que antes no se podía hacer. Anteriormente los astrónomos pensaban que incluso los agujeros negros de tamaño promedio, como el de la Vía Láctea, mostrarían signos de su rápido crecimiento, ya que los grandes núcleos galácticos observados anteriormente claramente estaban creciendo rápidamente. Sin embargo, incluso con el aumento masivo de la sensibilidad que tiene el web para observar galaxias más pequeñas, no pudieron encontrar núcleos activos adolescentes, realmente importante. De hecho, la población de agujeros negros activos era mucho menor de lo que habían sugerido estimaciones anteriores. Al observar estas galaxias promedio, los astrónomos incluso obtuvieron información sobre el pasado de nuestra Vía Láctea. Si la mayoría de las galaxias como la nuestra carecen de núcleos activos detectables, podría implicar que nuestro agujero negro, el que tenemos en el centro de la galaxia, nunca estuvo más activo en el pasado. ¿Se entiende? Los próximos pasos de este equipo de investigadores va a ser, por supuesto, observar más galaxias, después de todo, solo 400 de las miles de millones de galaxias que hay en el universo, como podemos decir, es como una gota en el océano. Así que, en el próximo estudio, ellos planean observar miles de galaxias en lugar de cientos, con la esperanza de aclarar cómo las galaxias más pequeñas obtienen sus agujeros negros y evolucionan hasta convertirse en algo parecido a la galaxia que conocemos y en la que vivimos hoy. Así que, detrás de todo esto, está, como siempre, la historia de nuestro universo, su origen, su evolución, y es la primera vez que tenemos la posibilidad de ver qué es lo que pasa a tan grandes distancias debido a la tecnología que tiene este maravilloso instrumento, el telescopio espacial James Webb. Muchas gracias y hasta mañana. ¡Gracias!